Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me voy y me volván comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. En el cual hoy vamos a ver los futuros cambios que van a poner en las Rankeds, vamos a ver los futuros élites y vamos a ver cómo soluciona Ubisoft el problema de todos los glitches que hay actualmente. No nos vamos a enrollar mucho más y vamos a proceder a poner las imágenes en las cuales pues se ve un poquito lo que Ubisoft quiere hacer. Antes de ir con ellas, recordad chicos que me podéis pegar un follow por Twitch que es igual que en Youtube, es Don Miguel, ya que bueno dentro de poco vamos a volver a retomar los directos que hace mucho, que no me pongo a ello, ya sabéis que estoy muy liado. Bueno ya veis como tengo la casa, así es que lo digo en todos los vídeos, es que no se puede vivir así, así que nada, simplemente que sepáis eso y vamos directamente con la info. Comenzamos chicos con la solución de los glitches, ya sabéis de la gente que está usando los exploits, que está haciendo trampas con la IQ, con la class y todo ese tipo de historias. Ya sabéis que bueno, que actualmente el juego está un poco mal, yo no he podido jugar mucho estos días, con lo cual no me he encontrado con este tipo de glitches, pero vamos, todos los días en Twitter o en Insta me estoy diciendo, oye Miguel, ¿qué es esto? Hay hackers, oye Miguel, ¿qué es esto? Hay una class que me dispara con el escudo opuesto. No os preocupéis, son glitches, ya sabéis que hay algunos canales que son un poco, pues, vomitivos y asquerosos, que se dedican a subir este tipo de contenido, de hacer trampas en los juegos, para que todo el mundo pueda hacerlo. Que yo, vamos, desde mi humilde opinión, vale, sí, es curioso, ¿no? Porque es divertido hacer un glitch, no vamos a negarlo, es divertido, pero yo creo que eso, llevarlo a una partida pública, casual o privada, debería estar, perdón, casual o ranked, debería estar un poquito penado, ¿no? En plan, por parte de Ubisoft hacia este tipo de jugadores, porque este tipo de trampas son solo para hacerlas con amigos, en privadas o como curiosidad, pero no en públicas, porque destrofas la experiencia. Hay mucha gente enfadada y no me extraña. Yo, bueno, ya llevo muchos años jugando a Rainbow y pues te acostumbras a que estas cosas pasen, ¿no? Así que, nada, vamos allá. De todas formas, ya os digo Ubisoft, se ha puesto manos a la obra y, bueno, la de lado, creo que este exploit lleva, estos exploits llevan como dos semanas en marcha, o una y ya Ubisoft lo están solucionando. Así que nada, recordemos que los antiguos, para los antiguos bugs que habían o glitches tardaban mucho más en arreglarlos. Bueno, por aquí dice que desde los últimos días, ¿no? Han habido exploits, con Clash, con IQ y con los escudos desplegables que ya sabéis que te los podéis poner en la cara. No mencionan nada del exploit de Lesion, se conoce que como es en Rehen, ya sabéis, el exploit este de Rehen de Lesion, no les corre tanta prisa, pero el que sí que les corre prisa obviamente es el de IQ, yo creo que el que más. Luego el de Clash y el de los escudos desplegables, ¿vale? Dice que, bueno, actualmente que sí, que el juego está muy mal, tal, y que han recibido muchas quejas y toda la historia, ¿vale? Por eso es importante, chicos, cuando esto os ocurra, os quejéis a Ubisoft para que sean conscientes. La gente que dice que hay que subir un vídeo para dar a conocer el glitch y que se viralice, pienso que es una chorrada, eso lo único que hace es destrozar el juego. Lo que hay que hacer, chicos, es si te encuentras con algo de esto, mandar el vídeo, el clip a Ubi y que Ubi lo mire y demás, o sea, en privado, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Muy sencillo. En lugar de arreglarlo, ¿vale? Como tal, lo que van a hacer va a ser poner un pequeño parche, que estará disponible, pues según estéis viendo este vídeo, yo creo que ya está metido el parche, así que ya podéis jugar tranquilamente. Y este parche lo que va a hacer va a ser lo siguiente. A Clash directamente la quitan del juego, ¿vale? No se puede seleccionar Clash, ahora veréis que si jugáis no está, vosotros diréis, oye, tú, he pagado por Clash, ¿por qué demonios no puedo jugarla? No os preocupéis, es un parche temporal, de aquí a una semana o dos la vuelven a incluir en el juego, simplemente para la gente no haga guarderías. A mí, personalmente, si es por eso, me parece bien. Obviamente, esta no es la solución, la solución sería arreglarlo del tirón, pero, oye, chicos, es Ubisoft, es un juego muy viejo ya y, bueno, no pasa nada, ¿no? Ubisoft hace lo que puede y, oye, bastante. No nos vamos a quejar. Luego, escudos desplegables, los quitan también, ¿vale? Cuando aparezcas con el escudo desplegable en partida, directamente tu munición de escudo desplegable será cero. Esto está un poco peor porque, bueno, Clash es una operadora que dentro de lo que cabe podéis vivir sin ella, ¿no? Pero los escudos desplegables hay algunos operadores que los usan mucho, como Echo, como Maestro. Entonces, que los quiten es una faena porque te impiden hacer algún tipo de estrategia, de picks y demás, y realmente los quitan porque hay gente que se dedica a ponérselos en el arma y en la cabeza, que es que, me cago en Dios, que guarros son. Pero, bueno, es lo que hay. Así que, también, escudos desplegables quitados. Y luego, Claymores, más de lo mismo. Se le quitan las Claymores a los operadores que la lleven. No estoy seguro de si es con todos. Si alguien lo ha probado y lo puede confirmar por los comentarios, ya os digo que yo no he podido jugar, que lo haga. Bueno, aquí dice que... Que sí, que quitan las Claymores. Esto también es una faena porque estar sin Claymores es también algo complicado para los atacantes. A ver, ¿han empeorado el juego en sí a la hora de jugarlo? Sí. Pero no está peor que como estaba esta semana, que estaba todo el mundo haciendo trampas, ¿no? Ya os digo que así, de tweets. Así de tweets y por parte también de mensajes por Instagram diciéndome qué es esto, por qué la gente está siendo matándoles del respawn, por qué hay gente disparando con un escudo en la cabeza. O sea, cosas así. Así que todo esto ya está solucionado. Ya os digo, lo arreglarán. Esto es un pequeño parche, pero lo arreglarán todo de cara a estas próximas semanas. Y vamos ahora con las siguientes noticias. Pasamos ahora, chicos, con el señor Ubuntu 3. Ya sabéis, este hombre que se dedica a pasar todas las filtraciones de lo que viene a ser Rainbow Six. Aquí tenéis su Twitter, ¿vale? No lo pondré en la descripción porque lo estoy mostrando aquí. No tiene mayor historia. Es, como podéis ver, asiático. No sé dónde será. Con lo cual, pues no sé hasta qué punto le querréis seguir. Pero bueno, yo le promociono porque este hombre se dedica a extraer todo este tipo de info, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este señor, vale? Este hombre de aquí nos va a enseñar algo. Y es que la señorita Mira y el señor Lesion tiene pinta de que van a recibir un Elite de aquí adentro de poco. Como veis, esto está extraído por lo que viene a ser el blog de notas del juego, del TTS. De hecho, bueno, lo pone aquí. No sé si lo estaré tapando con el GP o con la cámara. Pero bueno, si lo estoy tapando no pasa nada. Aquí pone el TTS. Y como podéis ver, ¿vale? Pone por esta zona Black Mirror, Elite Lesion, Elite G1 Mine. Bueno, Mine. Y luego Black Mirror de nuevo y Tier Legendary. O sea que esto quiere decir que va a haber un Elite Lesion y un Elite Mira. Por parte de Mira, la verdad es que tengo bastante hype. Un Elite Mira puede molar mucho, sobre todo porque su dispositivo es enorme. Así que veremos a ver cómo lo tunean. Puede quedar guay. Porque, por ejemplo, el dispositivo de, ¿qué os diría yo? De, por ejemplo, Capcom, que es tan pequeñito, pues no llama tanto la atención. O el de Pulse no llama tanto la atención porque son dispositivos pequeños. Pero luego dispositivos como el de Jagger, que cambia mucho. El de Mute, que le pone ahí un color súper chulo. El escudo de Blitz. Todo ese tipo de cosas que cambian tanto, molan mucho. Y con Mira puede quedar muy bien un Elite. Veremos qué hacen. Veremos qué hacen porque es una operadora española. Y miedo tengo de lo que pueden hacer con eso, la verdad. Como saquen algún topicazo, bueno. Así que no tenéis. Elite Mira, ¿vale? Y luego Elite Lesion. Elite Lesion no tengo tanto hype por él. Puede molar mucho. No tengo tanto hype. Uno, porque sus dispositivos, lo mismo, son muy pequeños. No creo que merezcan tanto la pena. Y luego, por otro lado, Lesion es un operador que tiene muchísimos bundles actualmente. Y están todos muy guapos. Así que el Elite tiene que estar tremendo para que supere los bundles que ya tiene, ¿vale? Y luego por aquí también se ven algún tipo de info, ¿vale? Que no me la he leído toda. Pero bueno, tienen como podéis ver ropa nueva que van a meter. Algo de Rook, ¿vale? Legendario. Algo de Doc, ¿vale? Doc legendario por aquí. Para la Meli van a poner cosas para Maestro, ¿vale? Para la Augh, para... Bueno, vamos aquí algunas cositas. Valid, no sé lo que significará. Eso ya ni idea, ¿vale? Y ya veis que van a poner bastantes cositas, lo que van a ser legendarias. Así que aquí tenemos la primera filtración de que van a haber dos Elites nuevos, como hay siempre en todas las temporadas. Uno es Lesion y el otro es, mira, hay realmente uno de ellos tendría que salir de aquí a un mes, mes y medio, como muy tarde, yo creo. La verdad es que el Elite Bandit ha salido muy tarde, creo. Así que igual, sale otro Elite, uno de estos dos, pronto. No lo sabemos, porque generalmente meten dos por Season y ya os digo que Bandit ha llegado muy tarde. Tendría que haber llegado antes para que ahora pudiesen meter otro. Pero si ahora mismo meten otro, no tiene lógica porque acaba de salir el de Bandit. Así que bueno. Lo dicho, chicos. Vamos con la siguiente noticia que es la de las Rankeds. Esta es la imagen, chicos, de lo que van a ser los cambios que van a meter en Rankeds. Por cierto, hablando de cambios, si ayer no visteis el vídeo en el cual enseñaba gameplay de los nuevos operadores y del nuevo mapa, deberíais ir a verlo, ¿vale? Está publicado el vídeo anterior a este. Y enseño gameplay, ojo, no vídeo en plan del trailer del operador, no, no, es el gameplay, el personaje moviéndose, disparando, usando su habilidad, el mapa por dentro. Podéis ir a echarle un vistacito, ¿vale? Bueno, dicho eso, vamos directamente con la imagen, vaya, que es la nueva experiencia en Rankeds. Bueno, voy a emplearlo, aunque pierda un poco de, bueno, si lo he hecho así a la derecha, lo veréis bien. No lo taparé con la cabeza. Entonces, aquí lo veis, ¿vale? Es una imagen que está poco borrosa, está sacada del TS, ya sabéis, las filtraciones, pues, se ven así. Poco puedo hacer. Y bueno, vamos a leer la información, que esto es lo interesante. Van a cambiar mucho las Rankeds, ¿eh? Ojo, bueno, mucho, a ver, tampoco una barbaridad, pero sí que van a cambiar. Y aquí va a haber mucho salseo y mucha polémica. No sé si esto se quedará, puede que recule, ¿no? Vale, dicen aquí. Después del gran éxito de la Six Invitational, que ya sabéis que fue un evento que la verdad es que tuvo bastante fama, dice que actualmente se han hecho, van a hacer unos cambios en las listas de Ranked. No van a cambiar mapas, en principio, no os preocupéis, ¿vale? Lo que van a hacer va a ser añadir el pick and ban, es decir, los baneos, como en la Pro League. Y esto, bueno, está interesante. Hay mucha gente que dice que no por el hecho de que, por ejemplo, si yo me he comprado a, yo qué sé, a Jackal, que no le hacen gracia que se lo baneen, ¿no? Hay gente que se justifica un poco en eso. En plan, joder, me acabo de comprar a Jackal, voy a jugar una Ranked y me lo banean. No tiene gracia. Es como, bueno, a ver, te lo banean en esa partida, pero la siguiente lo vas a poder usar. Entonces, no lo veo mal porque, vamos, yo a Blitz le quiero banear todas las rondas y a Echo también. Así que, bueno, esto va a venir bien para que no estén ni Blitz ni Echo dentro del juego. Así que, bueno, ahí está, además se van a poder hacer estrategias un poco más elaboradas con los equipos y va a tener un poquito más de gracia, yo creo. Luego, se va a poner tres rondas de rotación. Ya sabéis que actualmente en temas de Pro League y demás hay seis, creo que recuerda, sí, seis rondas de rotación, ¿vale? Y ahora lo van a poner en tres, dado que las Rankeds ya sabéis que es a menos rondas. Así que atacaremos durante tres rondas seguidas y luego defenderemos otras tres rondas seguidas. No lo veo mal porque así como que te centras un poco más en el ataque y luego te centras más en la defensa. No tienes que estar cambiando el chip y podéis un poco variar. Así que es verdad que para algún tipo de estrategia puedes fastidiarte porque igual haces una estrategia en la ronda 1 en defensa y luego la volvías a hacer en la ronda 3 y te funcionaba porque los atacantes, o sea, el otro equipo había un poco perdido el hilo. Pero si ahora están atacando todo el rato, no van a perder ese hilo. Veremos a ver, yo no lo veo mal personalmente. Tres rondas de ataque y tres rondas de defensa me parece correcto. Creo que en Counter-Strike también se hace así, la verdad es que no he jugado mucho Counter-Strike. Yo cuando he jugado en Counter-Strike lo jugaba en un cibercafé, o sea, ¿cómo va a acordarme el caso? Creo que también funciona así y bueno, es un modo que yo creo que si en Counter ha triunfado aquí también, ¿vale? Y luego dice que el único modo que habrá en Rankeds es bombas. Esto es lo que yo creo que no hace tanta gracia, ¿vale? Para quitar asegurar la zona y rehen de bombas, la gente más pro dirá, guay, ¿vale? Perfecto. Pero hay que ser un poco empáticos con el resto de jugadores. Hay muchos jugadores que prefieren jugar asegurar la zona, que prefieren jugar rehen y que prefieren jugar, pues, tranquilamente, en cualquier modo, sin estar todo el día jugando bombas, ¿vale? A mí, por ejemplo, personalmente, me da igual que jugar, me adapto a todo. Sí que es verdad que bombas es como el más divertido, bueno, no, rehen es lo más divertido, pero bombas es como lo más dinámico. Pero muchas veces yo digo, joder, me apetece un asegurar, me apetece algo jugar tranquilo. Además, cuando juegas sin equipo es mejor jugar asegurar, porque bombas requiere como más compenetración. Así que lo veo mal. Por cierto, estaré haciendo eco de nuevo, lo siento, ¿vale? Esto que me acaba de venir a ser el flash, ya sabéis que, bueno, como tengo el cuarto. Así que quitaré el eco dentro de poco. Que estoy dando toda la info esta semana con eco. Así que nada, lo he dicho. No lo veo bien porque hay mucha gente que es que solo juega a asegurar, solo juega a rehen y que ahora les obliguen a jugar bombas, les requiere adaptarse al modo, les requiere esto. Y es como, mucha gente dirá, bueno, es que eso suena a un manco, tendrán que acostumbrarse a bombas, ¿qué es lo que mola? Pues no, hombre, un juego es para divertirse, ¿no? Yo creo. Entonces, si tú quieres de verdad jugar puro bombas, o te lo dejas tú solo activado y le dejas al resto que jueguen lo que quieren, o te vas a algo competitivo. En competitivo juegas puro bombas y ya está, ¿no? Pero una persona que llega del colegio, por ejemplo, un chaval, Jimmy, 16 años, llega del instituto y dice, voy a echar una partida, me importa un huevo mi vida, ¿vale? Voy a jugar una partidita tranquilamente. Le meten en bombas con los tryhards y lo revientan. A Jimmy, pues se le van a ir las ganas de jugar, ¿no? Jimmy lo único que quiere es llegar a casa, ponerse una partidita que salga rehen, que salga bombas, que salga lo que sea, jugar tranquilamente con gente de su nivel y luego, pues, verse un vídeo de Don Mewell. Eso es lo que quiere hacer todo el mundo, ¿vale? Entonces, ¿sabéis lo que quiero decir? No lo veo, ¿vale? O sea, que sí, que sigue estando los platas con los platas, los oros con los oros, que vas a jugar oros con oros en bombas, sí, pero le cortan las alas a mucha gente bajo mi punta de vista. Si no pensáis como yo, en los comentarios, con respeto, los podemos debatir, chicos. Ya sabéis que me los suelo leer prácticamente todos. Así que nada, estos son todos los cambios que hay en esta temporada. Espero que os hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!